Es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Hola, buenas noches, soy Enler García En sustitución de Carla Angola Que estará ya de vuelta mañana Como siempre en su acostumbrado programa Y que ustedes también siempre acostumbran a ver Todas las noches a las 8 En Aló Buenas Noches Hoy, pues haciéndole la suplencia Vamos a actualizar lo que está ocurriendo ahorita Con las lluvias en Venezuela Fíjense, estamos pasando según el régimen informado Por la onda tropical número 46 Ya se acerca incluso la onda número 47 Hay fuertes lluvias en el centro del país Y en el oriente del país Fíjense lo que ha ocurrido Fíjense, ahí ustedes ven como el mapa Según Inamet, hay la lluvia que viene Y pueden entonces verificar Y lo que ocurrió el 23 de enero Que ha sido viral en todas las redes sociales Donde se han caído cerca de 12 casas Cuando se anunciaron a un principio Por fortuna, no ha habido ningún tipo de fallecimiento Sino daños materiales Ya vamos a poner en pantalla Lo que ocurrió en el 23 de enero Lo vemos desde nuestra cuenta de EBTB Ustedes ven como se habla de 12 casas Por fortuna, aparentemente Habían mandado a desalojar eso En los altos mirandinos Según reportan las redes sociales Que hemos tomado También se ha hecho viral Como varias quebradas Se han salido de su cauce Y han arrastrado vehículos En los altos mirandinos En la tarde de hoy Que también las redes sociales Se han hecho eco de lo que está ocurriendo Fíjense las imágenes que hemos tomado De distintos usuarios Que hemos confirmado en las redes sociales Incluso el propio Enrique Capriles Lo retuiteó Cómo arrastran los vehículos Y también por fortuna No ha habido pérdidas de vida Lamentablemente Sino daños materiales Luego de esto De esta lluvia Hay que estar muy atento Muy pendiente A las órdenes de desalojo En el país Nosotros vamos a hacerle Por supuesto el seguimiento A todo lo que ocurra con las lluvias Donde no deja de llover Donde nunca escampa Es en la oposición venezolana Y por eso Hay muchos temas que tocar Y hemos invitado a Cuatro diputados De los cuales tres Nos han confirmado esta noche Porque la otra persona Que era la representante De Primera Justicia Hace unos minutos Nos informó Karim Vera La diputada Karim Vera Que no tiene luz Que se fue la luz en su casa Sin embargo tenemos ya En contacto con Omar González Moreno El diputado William Dávila De Acción Democrática Omar González De 20 Venezuela Y Elías Bessi Diputado por Alianza Bravo Pueblo Ya los vamos a ver en pantalla A ellos dándoles las buenas noches Gracias por estar con nosotros A los tres Y primero Quisiera ver Cómo están sus regiones Con el tema de las lluvias Antes de entrar en el tema político Buenas noches Comienza cualquiera de ustedes Que nos diga Por ejemplo Omar yo sé que está en Anzuate Y una de las zonas Mayormente afectadas Por esta lluvia Es el estado de Anzuate Omar buenas noches Buenas noches Enler Un saludo muy cordial A mis buenos amigos William y Elías Que están compartiendo Este momento el programa Permíteme efectivamente Solidarizarme con Las víctimas De estos deslizamientos De tierra Terrible Que hemos visto En el 23 de enero Se habla más de 40 casas Afectadas Igualmente en los altos mirandinos En Carrizales Incluso en Maracay Y en el estado de Anzuate De donde yo me encuentro Todavía está cayendo Una pertina lluvia En la zona norte Y hay más de 10 mil Familias Dammificadas En poblaciones como Clarines Onoto Valle Huanape Sabana de Uchiles Están Absolutamente Incomunicadas Enler Esto no solamente Las lluvias Porque aquí hay Una combinación De negligencia Del régimen Y de los gobiernos Regionales Que bueno No hicieron mantenimiento Las carreteras Los cauces De los ríos Están llenos De basura No hicieron La La falta de mantenimiento Claro Perdimos el audio De Omar González De ese que lo llamaron De la lluvia Era absolutamente Predecible Que esto iba a ocurrir Lamentablemente Diputado Dávila ¿Dónde se encuentra usted? Cuéntenos el reporte Que sostiene De las lluvias Sí Estoy ahorita Aquí en Caracas Llegué de Mérida Donde Ayer Precisamente Estuve visitando Zonas Como la Pedregosa De Mérida Que han sido Afectadas Por el desbordamiento Del río La Pedregosa Llevándose Casa Afortunadamente No tenemos Pérdidas De vidas humanas Pero sí Materiales Pero coincido Con lo que dice Omar Que no ha habido En estos 22 años De régimen Una política En materia de prevención Manejo Y tratamiento De emergencias Desastres naturales Y mitigación De riesgo Porque es una política Totalmente Cegada Hay mucha Politización En este momento Creen que son dueños De la emergencia Y que lo que están dando Es un regalo Que le están dando De la comunidad Y se acerca Todo el día Todo el día Todo el día En la zona De municipio Entre Jero Y Blanco Especialmente La población De Sarare Tiene Problemas Con la crecida Del río Y ha inundado Algunas calles De la población La zona alta En Sanare También está teniendo Sus inconvenientes Y así sucesivamente Se han perdido Parte de sembría De siembras En el valle Del turbio En el valle De Kibor Que recordemos Que es uno De los grandes Productores Del estado Y obviamente De Venezuela Y esto hasta Bueno Poco a poco Mañana veremos Habrá que evaluar La situación Y para calcular Las pérdidas Pero bueno Aquí la gente Ya está dispuesta A seguir trabajando Y seguir luchando No tenemos otra opción Me hubo uno Al comentario Y un gran abrazo A William Y a Don Omar Me hubo uno Al comentario De ellos Y la falta De planificación La falta De cuidado Y de limpieza De las quebradas Y el mantenimiento Y obviamente Sobre todo Las zonas Que han sido invadidas En el municipio Rivarra De la ciudad De Arquisimeto Tenemos problemas Serios de invasión Y esas invasiones Han crecido Y han sido Ubicadas cerca De las quebradas Y eso genera Mucho sucio La basura Se bota En las quebradas Y eso ha generado Caos Dentro del crecimiento Con la crecida De las aguas Gracias a los tres Por ser reporteros De nosotros De todos los televidentes De lo que está ocurriendo En Venezuela Por eso nosotros siempre Vamos a estar monitoreando Lo que ocurre Con las lluvias Fíjense Vamos a entrar en materia Materia política Propiamente Con el tema Recuerden que Hace unos días Hubo una reunión En Panamá Una reunión Que se supone Que estaban representantes Del G4 Llámese Acción Democrática Primero Justicia Voluntad Popular Y Un Nuevo Tiempo Se dice Que ahí Como en efecto Lo colocamos Gráficamente Se estaba guisando Se estaba cocinando Algo Contra el gobierno Interino Estaba guisando A Juan Guaidó Es una pregunta Que dejo en el aire Y se los hago A los representantes Lamentablemente El de Voluntad Popular No nos pudo atender Lamentablemente El de Primero Justicia No nos pudo atender Y Un Nuevo Tiempo Nunca respondió Para tener Siempre la versión De todos Esos cuatro partidos Del G4 Que estaban involucrados En esta reunión Comienzo con el diputado William David La representante También de Acción Democrática Preguntando Que es lo que sucedió En esa reunión De Panamá Si él tiene conocimiento Realmente Se habló Porque ya está confirmado Que se habló Sobre la continuidad O no Del gobierno Interino De Juan Guaidó A partir de Enero Pero lo vamos a dejar Para que haya No interrumpimos En su respuesta En la próxima parte Para que hablemos Sobre ese tema Hablemos sobre las primarias Y muchas otras cosas más ¿Les parece? Muchas gracias Por estar ahí con nosotros Y ya venimos con más Y ya venimos con más